Chile despertó otra vez. El domingo pasado, más de 100.000 personas colmaron la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile, a un año de la rebelión popular que comenzó el 18 de octubre del 2019. Igual que un año atrás, la policía actuó con saña y asesinó a Aníbal Villarroel, un joven de 26 años. Aníbal estaba desarmado y participaba de la movilización junto a amigos y compañeros. Sin embargo, el gobierno defendió el accionar de carabineros con todo tipo de mentiras. Es un hecho que carabineros se tuvo que defender de los hechos de violencia y por lo tanto estamos muy tranquilos a la espera de las investigaciones que realiza tanto la Fiscalía como los estamentos policiales. No hay razón para creerle a la fuerza que a principio de mes arrojó a un joven de apenas 16 años de un puente en plena represión. No hay razón para creerle a la fuerza que asesinó a más de 36 personas, hirió a más de 11.000 y dejó 427 con heridas oculares en el último año. No hay razón para creerle a la institución que es uno de los pilares del régimen heredado de la dictadura de Pinochet. Hace un año, la chispa la descendieron los estudiantes secundarios cuando el presidente Piñera anunció un aumento en el boleto del subterráneo. Así nació el grito, no son 30 pesos, son 30 años. Fueron meses de movilizaciones enormes, de enfrentamientos con la fuerza represiva, de autoorganización entre distintos sectores como sucedió en el Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta y en el Hospital del Barro Nuco, donde los trabajadores asistían a los heridos. Así se construyó la huelga general más grande desde que terminó la dictadura militar, reclamando por salud. Las jubilaciones y una educación para todas y todos, porque en Chile hasta la vida y la muerte están privatizadas. A pesar de la fuerza que había, las centrales sindicales le dieron la espalda a estas acciones y en el Parlamento todas las fuerzas políticas, incluyendo al Partido Comunista y el Frente Amplio, negociaron una salida para modificar la constitución que no da ninguna solución de fondo. A un año de la rebelión, la llama continúa encendida. Seguimos en las calles exigiendo fuera piñera y una asamblea constituyente realmente libre y soberana, por el juicio y castigo a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos y la libertad para todos los detenidos y detenidas de la revuelta y el pueblo mapuche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!